¿Puedo trabajar? ¿Eso es mi número? Puedo hacer un llamado mañana, ¿vale? El cortometraje de Vision Avenue recibió esta semana una mención especial en el festival Workers Unite, que celebra la solidaridad laboral a nivel global. La muestra incluye películas de estudiantes y profesionales del séptimo arte en Estados Unidos y el mundo. En todos los films se manifiestan la lucha, los éxitos y la cotidianidad de trabajadores y sus esfuerzos para unirse y organizarse y así lograr mejores condiciones de vida y justicia social. Además, la pieza se llevó el premio a Mejor Cortometraje Dramático en la recién concluida edición del Festival Papi Jasper de California. El personaje central en Vision Avenue es Fernanda, una mujer latina que busca una oportunidad laboral en los Estados Unidos. Todos los días, ella se para en la esquina de intersección de las avenidas Division y Marcy en Brooklyn, esperando encontrar trabajo como empleada doméstica. Fernanda es contratada por una agencia de limpieza y le asignan un hogar de la comunidad judía jasídica local. Una inesperada conexión nace entre ella y su nueva jefa, Nehama. El film participó recientemente en el New York Independent Film Festival. Allí hablamos con sus actrices principales, Lorena Rodríguez y Michal Birnbaum, que además sirvieron como productoras y con la directora Tamara Glazerman. Es una historia real, es una historia que ocurre entre Division Avenue y Marcy Avenue en Brooklyn. Es la historia de unas mujeres que se paran aquí en busca de trabajo como empleadas domésticas. Y Michal fue quien escuchó de la historia y quien es la escritora de la historia. Es la primera en Nueva York, entonces estamos muy emocionadas, porque es la primera vez que lo vamos a presentar acá. Es la primera vez que todo el crew de la película lo va a ver. Ya grabamos hace aproximadamente un año y medio aquí en Brooklyn, entonces estamos muy emocionados y tenemos una alta expectativa. En esta esquina hay mujeres de todo el mundo. Generalmente son mujeres latinas que trabajan en limpieza, pero también provienen de Europa del Este, vienen en búsqueda de trabajo. La mayoría de ellas no están documentadas y no es fácil para ellas encontrar trabajos para mantener a su familia. Y descubrimos que no siempre son tratadas correctamente por la comunidad local y pensamos que esta es la historia que queríamos contar. Y pensamos que esta es la historia que queríamos contar. ¿Cómo se supone hacer tu trabajo? No dinero. Él no paga. ¿Mejor? Nosotras somos las productoras con Nadab Remez, que no se encuentran en estos momentos con nosotras. Somos los tres los productores. Estamos, yo estoy entre Colombia y Nueva York, y Mijal se encuentra aquí en Nueva York con Nadab. La fuerza que tienen estas mujeres que llegan a la esquina, o sea, realmente siento que es una historia que de verdad la gente tiene que comenzar a ver y se tiene que comenzar a documentar. Son mujeres que se paran día y noche aguantando frío y calor y sin importar absolutamente ninguna condición y muchas veces no las contratan, se quedan todo el día y paradas. Nosotros sabemos sobre la historia de los jornaleros, como lo decimos nosotros, nosotros hombres, pero no hablamos ni hemos hablado nunca de lo que está pasando con las mujeres y el trato que ellas a veces reciben como empleadas domésticas y el trato que reciben por ser indocumentadas. ¿El pueblo se supone hacer un trabajo? No dinero. Él no paga. ¿Mejor? No pretendemos hacer una denuncia, lo que pretendemos es visibilizar una situación. Una realidad que está pasando, que está pasando en las calles de Nueva York, que es una cosa que está latente. denuncian, no podemos hablar de eso. Creo que simplemente es una visibilización de algo que está pasando y que la gente se tiene que dar cuenta. Como directora, quien también es una mujer, me parece importante intentar trabajar con tantas mujeres como pueda porque es un campo muy dominado por los hombres y quiero brindar oportunidades. Fernanda. Bueno, esto fue muy especial para mí por muchas razones, específicamente porque si me preocupan los derechos de los trabajadores y creo que es un tema muy importante, pero un nivel más personal. Soy judía, soy de Israel, hablo hebreo y mis abuelos hablan yiddish, pero yo no lo hablo. Como una gran parte de esto está en yiddish, fue una oportunidad para mí para mejorar una lengua que para mí estaba solo en la niñez y también aprender más sobre partes de mi comunidad que están muy alejadas. Así que eso fue personalmente especial para mí y también pensé que era genial. Como todos los equipos de mujeres, este lo fue casi en su totalidad y luego fue un ambiente muy enriquecedor y hubo un vínculo entre estas dos mujeres de orígenes muy diferentes según su feminidad y también en su clase. Pensé que era muy importante el mensaje que está detrás. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.